Hoy vamos a conocer más de Cuba con el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, nuestro senador, el senador de la Florida, Marco Rubio. Bienvenido, senador. Hay muchas preguntas y además le agradecemos que se ha hecho disponible para el exilio cubano y para toda la comunidad aquí que usted sabe están en las calles todavía. Hay una pregunta que quizás usted pueda, sin revelar información, contestar. ¿Quién está dando las órdenes en Cuba? ¿Quién manda en Cuba? ¿Manda Raúl Castro, Díaz-Canel, las Fuerzas Armadas? Porque todavía no hay claridad en lo que está pasando. Bueno, el que fue puesto a dedo obviamente es Díaz-Canel, que tiene el título de presidente, pero ahí nada pasa, la dirección en general del país es a través del Partido Comunista, la cual Raúl Castro todavía controla, y toda esa cúpula de ancianos que lo rodean a él, son todavía al final de días en Cuba a diario, me imagino que las decisiones diarias son hechas por personas en la burocracia, etcétera. Pero cuando viene lo que es la dirección en general del país, es muy parecido a lo que vemos en Irán, que tienen un presidente en Irán, pero realmente el poder en Irán es el líder supremo, el Ayatona, y es igual en Cuba, en Cuba Díaz-Canel no puede, él no tiene ningún poder propio, es lo que le han permitido tener, y todos tienen que hablarlo con Raúl Castro, y ellos tienen que aprobar de toda medida y toda acción que él toma. Bueno, Estados Unidos, senador, está consciente de que todavía hay protesta, me refiero al gobierno, se sabe que hay protesta, se sabe que la represión ha aumentado, se sabe de los juicios sumarísimos, pero todavía hay brotes de protesta en Cuba. Sí, yo creo que cuando uno habla del gobierno hay que entender, yo creo que en el ramo legislativo, y muchos de nosotros que seguimos el tema diario, sabemos que existen, y que han existido por mucho tiempo, diferentes tipos de protestas, que algunas son en la calle, y otras son resistencias a las órdenes del régimen. Hemos también visto imágenes que se filtran, nunca se sabe a veces si esas imágenes son del 11 de julio, o si fueron más recientes, si no te lo dicen, pero bueno, se sabe que todavía dentro de Cuba hay muchos descontentos. No parece que en la Casa Blanca se sepa eso. En fin, yo creo que el problema que tenemos aquí clave es que la Casa Blanca tiene dos problemas. Primero, que las personas clave en el tema de Cuba, en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad Nacional, son personas que por muchos años han abogado para acercarse al régimen, para levantar el embargo, toda una serie de cosas, incluso fueron clave ellos en diseñar la apertura de Obama hacia el régimen. Y el segundo problema que tienen es que dentro de la base demócrata, los grupos activistas más importantes dentro de la base demócrata son de extrema izquierda. Estas son las personas que ayudan a recalar el dinero, son personas que tocan puertas, toda una serie de grupos y que son representados por más de tres docenas, cuatro docenas de representantes en la Cámara, que hace poco firmaron una carta que le mandaron ellos al presidente Biden, pidiéndole, echándole la culpa a Estados Unidos por lo que está pasando en Cuba y pidiéndole que cambie la política de Estados Unidos hacia Cuba. Así que eso es bien lamentable, pero eso son la gente que rodean a Biden, y lo vimos el otro día, no se reunieron con los que vinieron aquí el lunes, ciudadanos americanos, a expresarse a Cuba, pero se reunieron con una organización que tiene muchos años de abogar a favor del régimen y del acercamiento con el régimen. ¿Qué puede hacer la administración y qué puede hacer el Congreso? Usted tiene un gran aliado, Bon Benéndez, que es su amigo y además está del lado nuestro, y tiene muchos senadores que están a favor también del pueblo de Cuba. Sí, yo creo que bueno, la resolución que estamos pasando hoy mismo aquí en el Senado, también hay una en la Cámara y es hoy partidista, eso es importante para señalar el apoyo que tiene el pueblo cubano dentro de la política norteamericana, pero la mayoría de lo que se puede hacer de acción concreta tiene que venir a través de la Casa Blanca, es decir, aquí no, por ejemplo, ellos tienen la autoridad de hacer el tema del internet, hace falta el uso posiblemente de propiedad federal y recursos federales, solamente el presidente puede ordenar eso, también hace falta, en mi opinión, convocar la OEA, mandar a pedirle al Consejo de Derechos Humanos Interamericanos que viaja a Cuba y empieza a documentar estos casos de abuso, eso también tiene que hacerlo la Casa Blanca, en fin, ellos tienen en sus manos la habilidad de actuar y son los únicos que pueden hacerlo en términos de estas cosas, aquí podemos pasar una ley que provee fondos para el internet en Cuba, pero esos fondos ya existen y se pueden utilizar, pero son ellos los que tienen que implementarlo, y lo van a hacer o no lo van a hacer, y yo creo que sí, y tienen muchas personas dentro de su propia Casa Blanca que están abogando en contra de estas cosas, porque ellos no quieren romper más las relaciones con el régimen, ellos no quieren hacer nada que vaya a disgustar al régimen, porque al final del día su esperanza es un acercamiento, posiblemente una hora por lo que ha pasado, pero más adelante, y no quieren nada que vaya a crear ningún tipo de fricción con el régimen. Lo que quiere decir que la internet está en veremos si es decisión de la Casa Blanca, porque fue la internet lo que le puso el palo en la rueda al proceso de acercarse a Cuba, fue la internet la que convocó a estas protestas nacionales, que además no hay quien tenga el pudor de decir que es la policía dándole palos a jóvenes negros, eso puede ser algo que se debe tolerar por parte del gobierno de Cuba. Sí, lo de la internet se conoce, se estuvo trabajando, como bien sabes Tomás, lo hablamos cuando tú estabas en Radio Martí también, y existe la capacidad de hacerlo, toma un tiempo, pero se puede hacer, y mientras tanto se puede hacer otras cosas, como pagar acceso a VPN para la isla completa, que pueden evadir, hasta cierto punto pueden evadir los filtros que usa el régimen para restringir acceso a diferentes páginas sociales, que son lo que ayudan a regar no solamente otros videos, sino también que los cubanos puedan comunicar entre ellos. También existe otras tecnologías que se pueden utilizar fuera del territorio de Cuba, a través de Guantánamo, posiblemente la embajada, también los caídos a la fundida, un sistema de globos, todo eso se puede hacer. Lo que hace falta es que el presidente le diga a su equipo, empecemos a trabajar, a buscar soluciones, esto es lo que queremos lograr, vamos a hacerlo. Simplemente hace falta el deseo, que hasta ahora no lo hemos visto. ¿Usted, senador, piensa que se va a avanzar a algo, o que simplemente estamos siendo masajeados un poco por la Casa Blanca? ¿Piensa usted que la situación en Cuba los va a forzar a hacer algo? Bueno, todo depende de lo que pase, pero también depende de lo que hacemos nosotros. Aquí ellos tienen personas en el Departamento de Estado que quieren lo que ellos le dicen, estabilidad en este momento. Ellos no quieren ningún tipo de cambio en Cuba, piensan que tienen muchos problemas en diferentes partes del mundo y no necesitan otra crisis. Desafortunadamente para el pueblo cubano se representa más régimen por más tiempo. Pero esta presión que el cubano en Miami, en New Jersey, en diferentes partes del país siguen expresando de no dejar este tema desaparecerse casi tres semanas después, eso está creando presión, porque él también está escuchando, la Casa Blanca está viendo de demócratas, por ejemplo, en la Florida que le están diciendo, aquí hay mucha presión, esto se nos está virando, se ve mal. Entonces es importante ese contrabalance en contra de lo que es la extrema izquierda, que le está pidiendo no simplemente que no haga nada, sino que le están pidiendo en la extrema izquierda del presidente Biden que haga todo lo posible para levantar el embargo, regresar a una apertura, mandar más dinero, en fin, le han echado toda la culpa de esto a temas económicos y abogan por arreglar las relaciones con el régimen para poder empezar a actuar sobre eso. Así que hace falta un contrabalance, ellos tienen que escuchar y si no escuchan, pues hay que castigarlo, obviamente cuando venga el tiempo de las elecciones. Pero si no hay esa presión, si nosotros nos seguimos hablando y presionando sobre este tema, sin duda que se va a desaparecer, porque de una manera orgánica y natural, esta administración Biden no va a hacer absolutamente nada sobre Cuba, si no hay presión para que hagan algo. Senador, muchísimas gracias, gracias por darnos su tiempo, sabemos que está en Washington todavía, todo este fin de semana, votando en otros temas que nos interesan a todos, pero es importante conocer lo que realmente está pasando allá en la capital de los Estados Unidos. Senador, muchísimas gracias de nuevo, que tenga un final de semana muy bueno.